Dentro de una estrategia que ha implementado el gobierno del estado para reducir la nómina es la aplicación del retiro voluntario, el cual tiene una bolsa que asciende a los 20 millones de pesos. ...que pueden ser cerca de 200, pero puede haber más. Entonces, con las personas que ahora nos lo han solicitado y el estimado de los que puedan ser, haremos un recuento de la cantidad que se puede ocupar. ¿Más o menos de cuánto sería esta cantidad? Seguramente arriba de 20 millones de pesos. De tal manera, y para garantizar la seguridad de este programa, se basarán en los mismos alineamientos, pretendiéndose que un aproximado de 200 trabajadores accedan a este, teniendo como fecha de enero hasta marzo. Aprovechar este beneficio, el año pasado fueron 210 personas. Aproximadamente yo considero que van a ser más o menos el mismo número, 200, 250. Finalmente, Roy Barragano Campos dijo que con la entrada de la Ley Orgánica a la Administración Pública no habrá despidos. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.